Muy buenas gente, bienvenidos a Confinados y Másqued, otro nuevo programa, otro programa para disfrutar, para saborear el baloncesto. Además hoy, con un protagonista muy especial, tuvimos a su gran compañera Fabrizio Berto hace unas semanas, unos días, y hoy vamos a tenerle a él, que le estáis viendo por allá, le presento. Nacho Mendaza, Iñaki Igarayal, de Rafa Montío, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué hay? Hola, ¿qué hay? ¿qué tal? Tenemos un juego interior de lujo. Bueno, creo que todos los protagonistas que están viniendo es una pasada, pero nos hace mucha ilusión que esté con nosotros aquí Dejan Tomásevic. Dejan, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Hola, buenas noches. Oye, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Primero, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, de verdad que a partir de 5 por la tarde, como siempre y como todos, estoy en casa. Y con nosotros, en nuestro país, son reglas un poquito más estrictas. Durante de fin de semana siempre estamos en casa, último fin de semana, viernes, sábado y domingo en casa, todos los días. Y ahora, jueves, viernes, sábado y domingo también en casa, pues, aprovecho cuando tenemos esto libre, salir en calle, tomar un café, tomar un sol, también estar con amigos. Oye, si quieres empezamos contigo, Rafa, como siempre, hago una pregunta, pero Dejan tiene una carrera, bueno, espectacular, espectacular, o sea, tremenda. La puedes comentar, Sergio, y luego ya vamos. Bueno, es que igual acabamos a las 7, después de 7 horas. Para situar un poco igual a los suscriptores más jóvenes, bueno, jugadorazo tremendo en Budugnos, también Vasconia, etapa en Valencia, donde los dos con Oberto tienen una relación muy especial. Panathinaikos, campeón de Europa con la selección de Yugoslavia que vamos a contar, sobre todo aquella final 2002, con una carrera tremenda. Todos tenemos un momento, sobre todo de Oberto y Tomás, que es el gran recuerdo, luego hablamos, pero, Rafa, ¿tú por dónde empezarías como un protagonista tan grande? Pues mira, yo voy a empezar por una frase que se me quedó grabada, además, de Dejan, en aquel año que se gana la Copa y la Liga con el Vasconia. Y Dejan es MVP de la Copa. Y me dice, en un momento, me dice, Rafa, los americanos y todo esto están muy bien, pero si quieres ganar, tienes que poner Yugoslavo. Y yo creo que además eso no es soberbia, es que creo que son buenos, entonces, lo que era Yugoslavia, ahora diferentes países y tal, ¿no? No creo que lo decía por soberbia, sino porque decía, joder, es que nosotros valemos para eso. Aquello se me quedó grabado, ¿eh? Dejan, cuando me dijiste, si quieres poner a alguien para ganar, a mí. Tú sabes, explico una historia. Cuando yo fui muy, muy joven, o, esto es normal en nuestro país, cuando sales a calle a jugar, no lo sé, baloncesto, fútbol o cualquier otro deporte, y cuando vienes a tu casa y la primera cuestión que te pregunta tu padre es, ¿has ganado? Y si has ganado, tu padre está contento, pero si pierdes, se enfada contigo y luego no te deja salir a calle siete días, o, ¿sabes? Porque él no puede salir y hablar con sus vecinos, si tú quieres. Pues nosotros, desde primero, estamos preparando para ganar. Yo, quizás para empezar, Sergio, corregirte porque te ha faltado estrella roja y para ti tal. Sí, bueno, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, yo hablaba sobre todo del siglo XXI, que es donde él tiene una carrera grandísima, SMWP en 2001, y luego ya viene. Mi primer recuerdo es precisamente de Dejan en Partizan. ¿Cómo es tu infancia hasta llegar a Estrella Roja, que creo que es tu primer equipo importante? ¿Cómo es la infancia, a margen de lo que es la calle? ¿Cómo llegas ahí? En Serbia, Estrella Roja y Partizan son como Barcelona y Madrid en España. Bueno, pues yo empezó a jugar fútbol y mi primer vecino fue un mítico jugador de Partizan. Y yo me fui primero a entrenar fútbol en Partizan. Pero como toda mi familia está en el lado de Estrella Roja, yo después de dos o tres meses no podía entrenar más con Partizan y me fui a Estrella Roja. Pues yo creo que soy el único jugador que ha jugado los dos deportes, fútbol y baloncesto en dos míticos clubes en Serbia, Estrella Roja y Partizan. Cuando tenía 15 años me ha dejado entrenar fútbol porque fue muy, muy alto y quería entrenar baloncesto. Pero después, no lo sé, poco tiempo, un entrenador que fue después, fue mi entrenador y Estrella Roja y el Partizan, me llevó al lado y me dijo que no tengo mucho talento y que no puedo entrenar baloncesto. Pues que 15 años ha dejado entrenar fútbol, ha dejado entrenar baloncesto, pero luego, dos años después, empezó otra vez y en este tiempo, con 17 años, tenía mucho más suerte y empezó en Estrella Roja. Y un año después, fue el primero junio y después entró en el primer equipo de Estrella Roja. Esto fue más o menos mi historia. ¿Y no le llamaste nunca después al entrenador ese a decirle, mira, mira dónde estoy ahora? Él es mi amigo y fue mi entrenador, bueno, asistente en Estrella Roja, luego Partizan y sobre todo en Selección Nacional. Pero así, en esta época, cuando yo tenía 15 años, no fue más fácil entrenar con Estrella Roja o con Partizan. No es como ahora, pagas los mensuales y puedes entrenar en cualquier equipo. En esta época, si tienes talento y si estás en una buena forma, puedes entrenar con un gran equipo. Cuando Dejan, por ejemplo, habla de Estrella Roja, Partizan, como Madrid-Barcelona, yo creo que se queda un poco corto. Podría ser un olimpiaco panatinaico. Sí, sí. Es una locura, es una locura tremenda. ¿Por qué esa locura? Porque no es fácil, ¿eh? Haber estado en los dos equipos... Sobre todo están en la misma ciudad y no solo esto, están en el mismo pabellón y entrenando uno después de otro. Y yo, de verdad, cuando firmé por Partizan, en el 95, tenía mucho miedo a cambiar equipo. Y sobre todo tenía mucho miedo a mi padre, porque mi padre y toda mi familia están en el lado de Estrella Roja. Y de verdad que, primeros 10 o 15 días, no podía decir mi padre que ha firmado por Partizan. Tremendo. Y no te surge, estás en Estrella Roja, en Partizan, en Voodoo Blocks también, como ha dicho Sergio, y no te tienta dar el salto al charco, la NBA, no hay nada. O no te llega o las rechazas. ¿Cómo ha sido eso? Sí, yo tenía una llamada de San Antonio y de ahora mi amigo, Greg Popovich. Pero esto fue después de este año en el Tau. Y yo pensaba que con 28 o 29 años no soy tan joven para ir a América y no me voy. Al final me quedo en Europa. Eso nos hizo a ti y luego a Fabry. Fíjate, nosotros nos contó Fabry el otro día cómo fue eso. Fabry se fue y ha hecho cosas muy bonitas en el Tau. Tiene buen ojo Popovich, ¿eh? También, ¿eh? Sí, de verdad. Muy buen, tío. Vaya pareja, ¿eh? Pero sobre todo como hombre es excelente. Vaya pareja, decía, ¿eh? Fabry y tú. ¡Fua! Sí. Aquello era mucha clase. Tiempos bonitos. ¿Eh? El dominio, entonces. Escola estaba de tercero. ¿Te acuerdas? Sí, sí. De verdad que este tiempo fue muy difícil para mí. Por primera vez me salgo de mi país. Fue cuando mi esposa estaba embarazada. También hemos tenido guerra. Nos bombearon casi tres meses. Y este verano yo decía que irme a Victoria. Y de verdad que no conocía a muchos jugadores. Y también en el primer entrenamiento o en primera una semana empezó a hablar con todos los jugadores. Que no sabía que hay tantos argentinos buenos. Pero de verdad que mejor relación tenía desde el principio tenía con Pablo. Y cómo es para un jugador como tú, eso que sale por primera vez de casa, encontrarte un equipo, lo que dices, con tantos argentinos que le daban una personalidad al equipo muy particular, ¿no? No sé si también el fuego que lleváis tanto los argentinos como los serbios hace que, bueno, os compenetréis bien cuando estéis en el mismo equipo. De verdad que no fue fácil. Sobre todo porque en el Partizán y sobre todo en los luchos yo fui una gran estrella. Y llegando a Tau fue como uno de 10 o de 11. No sé si fueron 11 jugadores. Y no sea fácil. Sobre todo en los primeros tres o cuatro meses yo no estaba en un nivel alto. Pero también hay mucha diferencia entre Liga Española y Liga Yugoslava en este tiempo. Pero al final ha cogido tiempo, yo creo que ha cogido ritmo. Creo que tenía también buena experiencia. Y de verdad que hemos cogido dos trofeos muy importantes. De verdad que me siento mal porque no pasamos al Final Four. Pero yo creo que este equipo fue uno de los mejores equipos en la historia de Euroliga o de Europa. Nos ha contado un pajarito que aprendiste castellano muy, muy rápido. Si tienes entrenador como Dusko, sobre todo cuando desde el principio, desde el primer día habla contigo en castellano, debes aprender. Me siento mal porque llevo más de 15 años sin vivir en España y casi me olvido. Pero bueno, no se te ha olvidado de ella. No se te ha olvidado. De aquella temporada, ¿qué recuerdas? ¿Qué fue para ti, por ejemplo, la Copa? Que aquí ahora hemos visto el partido hace muy poco tiempo con aquella canasta de BN, tu MVP. ¿Cómo fue para ti esa Copa? Además, en Vitoria, ¿cómo se gana? Sí. Primero, mejor de todo es cuando ganas trofeos en tu casa. Y nosotros hemos tenido esta suerte de jugar esta Copa en nuestro caso. Yo me recuerdo de Copas en Serbia. No es tan buen espectáculo como en España. Es siempre una guerra, sobre todo cuando juegan Estrela Roja contra el partilante. Y yo me recuerdo el primer partido, cuatro de finales que hemos jugado. No lo sé, pero hemos jugado el primer partido. Me quedo a ver la primera parte del segundo partido. Me quedo en grada y lo veo a gente de Barcelona, de Madrid, de Vitoria, con bufandas, baileando y tal. Todos contentos. Y esto no puede pasar en mi país. A gente de diferentes equipos, no pasa. Y de verdad que yo me quedo. Este torneo es bueno. Y sobre todo cuando hemos ganado a semifinal y entramos en final, yo me siento que podemos hacer algo muy bonito para nuestra ciudad y para nuestro club. No es fácil, pero eres uno de los pocos jugadores que tiene un triple doble en la CB. En puntos, en rebotes, que pudiera ser más o menos razonable, pero en asistencias. Lo cual te define ya un poco como jugador en la cancha. Yo me recuerdo este primer año cuando firmó por Tau. Para mí jugar a ACB fue más difícil que jugar a Euroliga. Porque en esta época todos los equipos, casi 18 equipos, tenían un buen nivel, sobre todo en posición 4 o 5. Siempre uno o dos americanos en un nivel muy, muy alto. Y jugar a ACB fue muy difícil. Luego me acostumbró y también con experiencia, con jugadores como Fabio, con otros, también fue mucho más fácil. Y asistir y jugar y yo, sobre todo cuando jugué en Serbia y en Gustavia, siempre he jugado 40 minutos. Y también esto perdió mucha energía. Pero cuando llegué a Vitoria y sobre todo cuando jugué en Valencia, buenos jugadores me permitieron jugar 25 o 30 minutos y hacer mucho más cosas. Estar mucho más cómodo en pista que antes. A mí hay una cosa que me sorprende. Porque muchos jugadores interiores que han sido muy buenos pasadores, muchos de ellos dicen que empezaron jugando de base, que crecieron tarde. Que tenían una enseñanza, una educación de jugar de base y pensar como un base. Pero en tu caso, empezaste a entrenar más en serio tarde y entiendo que siempre empezaste a jugar en posiciones interiores. Entonces, entiendo que es talento natural, lo de la visión de juego, capacidad de pase. Bueno, te lo he dicho que antes de empezar a jugar en Valencia, yo he jugado fútbol y en una posición en medio centro. También es donde debes tener esta visión y yo creo que esto me permitió jugar mucho más fácil. Ahí tenemos la respuesta, ¿eh? ¡Ostras, claro! No, no, no es lo mismo. ¡Rafa! No, bueno, ahora mismo esa historia de los pibos que pasan bien ya no hay mucho. Dejan, el baloncesto está cambiando rápido. Tienes que estar adaptado, volado, porque cambia cada año. Sí, mucho más, ahora se juega mucho más rápido, con mucha más fuerza, no hay tanto talento. Es como NBA, no tienes tiempo ni celebrar cuando tienes victoria, ni sentirse mal cuando pierdes. Entonces, pues, si no estás adaptado, no puedes jugar. Y ahora no creo que hay tanta diferencia entre un pibot y un base. Yo creo que ahora cada jugador debe saber jugar cada posición. Tenéis puestos muy responsables ahora, ¿no? Tú y otros exjugadores en la federación. Y, bueno, nos decía un día Rakocevic que sí hay jugadores que parece que se termina, pero que siguen y que van a seguir saliendo ahí en Serbia. Esto sí, sin ninguna duda. Yo creo que si hablamos de talento y de nuevas estrellas, Serbia nunca lo ha faltado. Yo creo que en cada generación como mínimo una o dos personas va a ser en un nivel muy grande. Un nivel de jugar a la Euroliga y después a la NBA. Porque nosotros tenemos este talento natural para nosotros. Yo te quería preguntar también, Dejan, por... Hemos hablado un poco de tu etapa en Vitoria, que hiciste muy buena sociedad con Fabio Berto. Pero luego en Valencia tuvisteis también, coincidisteis los dos, pero una etapa muy, muy buena en Valencia, dándole al equipo quizá un salto para que estuviera en un sitio que antes no había estado. ¿Te sientes tu parte también un poco de haber contribuido a ese crecimiento del club de Valencia? Primero, una de las razones más importantes para fichar en Valencia fue porque Fabio ha fichado. Y yo me sentí muy bien en Vitoria y yo sabía que con él juntos podemos hacer cositas buenas. También Ciudad fue muy bonito y lo sabía que quieren hacer algo más, llegar a nivel de Vitoria o de Madrid y Barcelona. Y esto fue razón por la que yo firmé por Valencia. Hubo un momento con Valencia que fue aquella decisión de no viajar. Tú ahora ya ha pasado el tiempo, ¿cómo lo debías? ¿Por qué hubierais tenido opción clara de jugar una final? Sí. Hoy estuve con Jelko Bradrich y estamos hablando con Yasikivic. Yasikivic en este año ha jugado con... Maccabi. Maccabi. Ah, Maccabi, sí, Tel Aviv. Y me recuerdo, yo de verdad que ese día antes... No, esto fue dos días antes del partido, sí. Después del entrenamiento estamos hablando y... Le digo verdad, después de este entrenamiento algunos jugadores no querían ir a Tel Aviv. Y esto me sorprendí porque yo pensaba que al club le van a multar a jugadores que no quieren ir. Pero el día siguiente el presidente y dueño de este club ha venido y le decía que no vamos a ir. Me sentí mal, sobre todo porque yo venía de un país donde guerra o este tipo de problemas son normales. Y sabía que con este partido podemos ir a Final Four. Y yo creo que nunca más va a pasar esto que Valencia puede jugar a Final Four y pelear para este equipo. Es cierto porque la guerra te pilla a ti en estrella roja, ¿no? Todo el conflicto con 18, 19 años te pilla todo allí, ¿no? Bueno, y este y sobre todo cuando fue jugador de Partizán nos bombearon 78 días. Yo antes de fichar para Buduches hemos tenido también este problema. Y yo estuve acostumbrado para este tipo de problemas. Por eso, sobre todo porque sabía que seguro que no vamos a pasar ningún mal momento en Tel Aviv. Y de verdad que me siento mal. Todavía tengo este dolor en mi cuerpo porque no fuimos allí. Yo estaba seguro que vamos a ganar y sin ganar este partido estuvimos en España. Sí, sí, porque es el 20-0, ¿no? El que os colocan. Vale, nos quitaron este un punto y por eso no viajamos. Sí, bueno, eres una persona seguramente igual siempre, ¿no? De relaciones internacionales, ¿no? Ahora más por tu trabajo, ¿no? Y en este sentido pues igual está bien, ¿no? Para la gente más joven, ¿no? Porque has vivido lo que has vivido y evidentemente pues ha sido muy duro para todos por allí, ¿no? Y las cosas están bastante mejor. Yo he tenido la oportunidad de viajar un poco y están bastante mejor. No me refiero ya a Serbia, sino a esas relaciones un poco. Serbia, Croacia, Eslovenia y tal. Ya está todo un poco más calmado porque aquello ha sido durísimo. Fue muy duro para todos. Tú eras más joven, tus padres y mucha gente, ¿no? Sí, yo por ejemplo le explico una cosa. Siempre estamos con deporte. Fútbol es número uno, pero baloncesto es deporte que siempre nos da alergia. En el anterior hemos tenido Sibona con Razen Petrovic, Uroplástica con Kuko Chaya, Bosnia, luego Partizán con Danilo Djordic. Hemos ganado muchos títulos en Europa y cuando nos separamos, en 91 estamos solamente Serbia y Montenegro. Y yo en esta época fui todavía jugador, pero nuestras federaciones se reunieron solamente dos veces, 2006 y 2009. Y esto explica cómo fue, porque estoy seguro que son presidentes y secretarios generales de esta federación, que son buenos hombres, pero no podían reunirse y lo faltaba en eso. Hemos tenido muchos problemas, muy mal tiempo en Bosnia, en Croacia, luego con este 78 días en Serbia. Pero hemos pasado, yo creo que ahora estamos en este mucho mejor momento, que cogemos otra vez una buena época, que también tenemos mucho mejor relaciones entre países. Y yo creo que poco a poco va a ser mejor. Yo tengo una curiosidad, porque estaba pensando, repasando mentalmente los equipos en los que ha estado y quería preguntarte por Panathinaikos. El otro día hablábamos con Xavi Pascual y nos decía que en el primer momento en el que tú pones un pie dentro del pabellón o de las oficinas, te llega todo lo que es la historia del club, el carácter del club, la atmósfera y digamos que aprendes en cinco minutos todo lo que significa ser del Panathinaikos. No sé si tú cuando llegaste allí también, en un equipazo también, si tuviste esa sensación de aquello ser otra cosa. Yo me recuerdo cuando empecé a jugar baloncesto en Estrela Roja. En esta época tenemos sanciones, no podíamos jugar contra ningún equipo de Europa y no podemos salir de nuestro país. El único país donde podemos jugar y salir fue Grecia. Y normalmente cada verano fuimos allí con clubes o con selecciones. Yo me recuerdo en el 92, 93 y 94, no nos llamaron Yugoslavia, nos llamaron Blue, Azul, por tema de fracción. Pero hemos jugado y siempre hemos jugado en Oaxaca, en la región Oaxaca. Y desde el principio mi sueño fue jugar un día como jugador de Panathinaikos. Y al final tenía suerte y me quedé en tres años con el Panathinaikos. Además con Celco, que has dicho ahora que seguís teniendo muy buena relación. ¿Cómo es Celco en la distancia corta, en el día a día? ¿Cómo es Celco en la distancia corta, en el día a 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 día? Bueno, pero sin ninguna duda, Celco es número uno. Y yo tengo una buena relación con él y en pista y fuera de cancha. Pues, número uno, con tantos títulos, no sé cuántos títulos tiene, 40, 50, no sé, como entrenador. Yo me fui tres años en Panathinaikos. En estos tres años hemos ganado siete títulos. Me sentí mal porque, sobre todo el primer año, no hemos tenido un equipazo para ganar una más Euroliga. Pero, bueno, estoy contento porque ha ganado una vez Euroliga. Oye, corregidme. Aquella Euroliga, perdona Nacho, que ya fue la que se jugó Panathinaikos, CSK. Sí, sí. La que gana, sí, la mejor final de la historia. Y Iñaki también estaba. Yo, particularmente, Dejan es el mejor partido que he visto en directo, con mis ojos. El mejor partido que he visto en Europa. Porque fue impresionante los dos equipos, ¿eh? Los dos. Con muchas estrellas, muchos jugadores, también los dos entrenadores, de los mejores en Europa. Y también con un pabellón lleno, lleno de gente, pero lleno de Panathinaikos fans. Y esto fue, sobre todo porque este día fue día de mi cumpleaños y todo sería. Yo sabía desde el principio si no podíamos fallar. Oye, ¿y cómo fue la celebración? Chai Pascual nos contó la suya, pero la tuya, ¿cómo fue en esa Euroliga? Esto fue mi primer Euroliga después de mucho tiempo. Esto fue el único que no ha ganado en mi carrera. Y me recuerdo después del partido porque mi esposa y mi hijo mayor estaban en la cancha. Pero me fui a casa celebrando un poquito con mis padres, con mis hijos. Y luego fuimos a bailar y celebrar, como es en Atenas siempre. Y es la primera razón para festejar. Pero yo creo que en cuanto a celebraciones, yo creo que Grecia está en lo más alto, ¿no? Y luego ya vendrían otros países. Yo creo que el único país o la única ciudad donde hay festivos, como en Atenas o en Grecia, es Belgrado. En ningún otro país. Yo me recuerdo desde el principio, cuando llegué a Atenas, Buzuki es muy importante allí. Y Buzuki es como, si no sales a Buzuki una vez a la semana, es como quien no vives en Atenas. Y yo me recuerdo desde el principio a salir y mi cantante favorito fue Remos. Y también, casi cada semana fuimos a celebrar, no celebrar, como se dice, cantar con él. Ah, karaoke. Ah, bueno, karaoke, sí, él, sí, como karaoke. Pero Buzuki es una cosa que solo puede ser en Grecia y esto se debe ir. Rafa, esa no te la sabías tú, ¿eh? No, no. Esa no te la sabías tú, Rafa. Y mira que he estado en Atenas igual 70 veces. Y no has hecho el Buzuki. No, nunca. Nunca, habrá que ir un día. Hay que ir un día. De verdad que yo me recuerdo, tú sabes que Benjamin Atovich es mi padrino y una vez llevamos casi 20 personas, parejas, desde España a Grecia. Y ellos estuvieron cuatro noches en Grecia. Cada noche diferente, club de diferentes. Y le dijeron al final que nunca en su vida no tenían cuatro días como Grecia. Para vivir, si tienes dinero, si tienes mucho dinero, te puedes vivir muy bien. Apuntamos, ¿eh? Próximo viaje. Sí, estamos juntos. Perfecto. Bien, bien. Has hablado de Obradovich, que desde la distancia podemos conocer prácticamente todos los que estamos aquí desde el punto de vista del entrenador. Pero en la distancia corta, fuera de lo que es el campo, en la relación con los jugadores, en la relación que tiene contigo siendo subjugador, ¿cómo es el Obradovich? Desde el primer día, él te enseña que él es vos. Y si tú te vas a la calle donde él va, a camino donde él va, ningún problema. Pero si no quieres seguir su camino, no estás en equipo. Y si aceptas esto, ningún problema. Sobre todo porque él tiene mucha diferencia. Tú sabes que él siempre va a ganar y no es fácil. Hay muchos, hay partidos cuando no te dejan a jugar porque tú piensas y crees que puedes jugar 25 o 30 minutos y él te deja solo 5 o 6. Sí, pero al final cuando haces un resumen, lo ves que él tenía razón porque ha hecho eso. Y sobre todo cuando ganas en un año 2 o 3 títulos, claro que estás a tus 8 títulos. De todas maneras, eso de él puede ser, no sé si de todos los entrenadores, pero es un poco escuela, voy a decir Serbia también. Quiero decir, Bosa es un poco así, Dusko es así. Gelco nos está diciendo, tienes que ir por este camino. Y eso produce algunas veces choques. Yo he tenido la oportunidad de verlo con Dusko. También el Chapu, por poner un ejemplo, Chapu Nozioni, que siempre ha dicho, joder, yo he pagado más multas para hacer el gimnasio. O sea, porque en algún momento psicológicamente es difícil llevar todas estas situaciones con los entrenadores. Y obviamente, si eres un jugador importante de talento, en algún momento tiene que saltar una chispa. Con Dusko, con Bosa, con Celco, con el que sea. Yo creo que yo soy el jugador que ha pagado muchísimas. Y como número uno, multas en victoria. Me recuerdo de eso. Yo he abrumado siempre que soy el mejor sponsor de Tau. Pero Dusko más o menos es como entrenadores de Serbia. Muy durísimos. Él tenía un entrenador, Bosa Markovic. Ha ganado muchos títulos con él. Ha jugado con Cucos, con Raya. Y él sabe manejar con estrellas. Estrellas, sobre todo con estrellas que son jóvenes. Que si no la aprietas, se van a perder. Que ha llegado en este equipo, en victoria. Me recuerdo con muchas estrellas. Y si no manejas bien, lo vas a perder. Pues por eso Dusko está tan duro. Y sobre todo porque yo soy de su país. Quien quería enseñar a todos que no tengo ninguna profesión porque soy de Gustavo. Pues por eso yo creo que ha pagado muchísimas cosas. Pero confiésanos que era por hablar mucho o por ser travieso. Bueno, yo le he dicho en principio que yo he venido de mi país como una estrella enorme y que ha jugado 40 minutos cada partido. Y ha venido un equipo lleno de estrellas. Hemos tenido Fabris, Kola, Nocionis, Conochini, Hernández, Elmer, Lorán. Mucho, cada uno de los mejores en Europa en este momento. Pues yo pensé desde el principio que yo soy número uno. Y quería, 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 ¿cómo se dice eso? Probar, probarte, sí, demostrar. Sí, que soy, pero en principio tenía problemas. Y luego cuando aceptó cómo es Busco, cómo es este grupo, que simplemente si estamos unidos podemos hacer algo, luego no tenía ningún problema. Pero en principio sí tenía problemas. ¿Habido algún contrario tuyo, la Liga ACB, que se ha pasado también por aquí, diciendo como que ese equipo daba, daba miedo. O sea, daba miedo porque pasabas a un, driblabas a un perro para hacer una canasta y te encontrabas otros cuatro perros que estaban ahí para apretarte, ¿no? Un equipo de esas características, ¿no? Tremendo. Sí, hemos estado, de verdad, que hemos entrenado muchísimo, muchísimo. Hemos estado muy duro, hemos jugado defensa impresionante. También en cada entrenamiento yo creo que preparamos juego contra el próximo equipo y yo me bromeo siempre que jugamos mejor sus acciones que ellos mismos. Mucho más difícil es meter una canasta contra Fabio, contra Escola, que con otro pibe. Y por fin lo hemos ganado. Yo te quería preguntar por la selección, porque siempre me ha generado mucha curiosidad ver cómo era ese grupo, ¿no? Por ejemplo, el de 2002, que erís tan grandes, tan buenos, cómo era ese vestuario en el que todos serías grandísimas, estrellas, uníais para jugar. Porque incluso luego, que Celco estuvo en los 90, él siempre ha dicho que no quiere volver a la selección, que no quiere saber nada de eso. Yo no sé si era muy fácil, difícil gestionar aquel grupo o cómo era eso. Yo creo que fue mismo con Argentina desde esta época, con Escola, Alberto, que ellos quieren jugar para la selección o con este últimamente, con selección España, que de verdad que le gusta unirse cada verano, estar juntos dos meses, de pelear, luchar y al final ganar. Esto fue con nosotros también. Siempre tenemos buen equipo, siempre entrenamos durísimos. Siempre empezamos a entrenar dos semanas antes del resto de equipos. y sabemos desde el principio que vamos a ir por finales y pelear por título. Y cuando ganas, cuando tienes este oro en tu chest, es más fácil venir otra vez el próximo verano. Pues, de verdad, yo me recuerdo que con casi todos los jugadores que han jugado, 90 y en principios de 2000, estoy en una buena conexión todavía. Y de verdad que siempre tengo dos meses muy bonitos durante el verano. Y aparte, aparte de con Fabri... Aquí suele preguntar luego siempre una cosa, para que vayas recordando de ella, ¿eh? Ahora que has hablado de jugadores ya, de últimos 30 años. Pero bueno, Nacho. Sí, yo le quería preguntar, me imagino que Fabricio Berto es uno de ellos, pero con todos los grandes jugadores con los que ha estado, ¿con quién has sentido que se entendía mejor? Con Fabricio era claro que os entendíais muy bien. ¿Pero algún otro jugador que os entendíais muy bien? Bueno, yo de verdad que siempre quería esta buena relación con otros pibos. Me recuerdo en Partizan con Drovniak, en Buduchnes con Topic, en Selección con Divas o con Savic, siempre quería... Y es importante para un equipo, es importante si tiene dos pibos buenos. Pero de verdad que con Fabri me sentí mejor de todos. Oye, perdona, por cierto, ya que ha salido Drovniak, ¿por qué crees que falló un poco? Porque yo recuerdo que Drovniak, cuando lo fichó Baskonia, el año anterior venía de ser prácticamente un pivot dominador en Europa. Fue una pena, porque él tenía mucho más talento del que al menos desarrolló, o pudo desarrollar en Vitoria. Yo no sé qué pasó ahí, porque era muy buen jugador. Sí, me recuerdo bien. Yo creo que cuando él venía en Vitoria tenía problemas con su familia, que su familia no podía venir por tema de visas. Y se quedó solo en Vitoria, si me recuerdo bien. Y para nosotros, deportistas, es muy importante si tenemos este paso en casa, si nuestra familia está a nuestro lado. Yo creo que esto fue uno, si no, no ha jugado bien, que esto fue uno de los problemas más graves. Yo, es una pregunta amable, porque si tú te colgases todas las medallas que tienes, es decir, las de equipo, no sé si son 10 ligas, 6 copas, la Eurocup, la Euroliga, creo recordar también plata en una Olimpiada, 3 europeos, 2 mundiales, te caes para abajo, o sea, si te pones todas las medallas te caes, ¿no? Y cuando me casé con mi esposa, ella me dijo que tiene alergia de metal, el único metal que no tiene alergia es oro. Lo prometí a partir de 98 que siempre voy a ganar oro. Por la mujer lo que me da falta. Sí, sí, tiene bastante, tiene bastante. Pero bueno, ahora es enseñar a mis hijos y cuando se reúnen con amigos o charlar de buenas épocas. Oye, ¿tus hijos les gusta jugar al baloncesto? ¿Juegan? No sé. Bueno, mi hija mayor, que ahora tiene 21 años, ha jugado en Partizán, pero estudiar y jugar no puede ser, ya dejamos. Mi hijo más pequeño, que tiene 15 años, está entrenando también en Partizán, y vamos a ver. Yo espero que va a ser mejor que su padre. Bueno, eh. Se lo has puesto difícil. Sí, sí. Viene grande, viene grande también. Sí, sí, bastante, pero creo que tiene suficiente tiempo para que sea. Y también, qué bueno es que con 15 años todavía no tiene pelos y tal, lo que significa que va a crecer. O sea, va a ser tipo Nemanja, ¿no? Jugar muy alto, pero muy rápido, que se mueve mucho, ¿no? Sí, le gusta, le gusta manejar, sí. Le gusta jugar, manejar balón. Oye, pero va a tener presión, ¿eh? Porque la madre con alergia a los metales que no sean el oro. Y el padre, que no querrá hablar con los amigos cuando el hijo pierda, el chaval tiene presión, ¿eh? Bueno, pero es serbo y espero que... Oye, pero no sé si queréis una... Si no, no voy a hablar con él. No sé si queréis una rondita de preguntas para ir cerrando la charla. Bueno, yo hacerle una típica, ¿no? Parece ser que algunas ya han podido contestar a lo largo de la entrevista, ¿no? Bueno, ¿qué lugar elegirías para jugar un partido de baloncesto? ¿Con qué entrenador? Y un par de jugadores. Le dejamos un par de jugadores. Con los que dirías, yo con estos jugaría, con este entrenador, en tal sitio. Bueno, yo quiero meter todos mis entrenadores y mis compañeros en una pista, en una cancha. No, no, no es fácil. Cuando tienes entrenadores como Dusko Vyosic, como Zeljko, como Dudas, como Pesic, Bozemarković, jugadores en selección, en equipos, no va a ser fácil elegir uno o cinco jugadores. Yo, de verdad, lo más contento que me haga es que ha jugado en clubes diferentes, claro. Pero con cada club y con cada persona en este club todavía tengo buena relación. No estoy tan feliz por títulos, por partidos ganados, pero estoy, de verdad, con esta amistad que tengo con cada persona en este club. Oye, en ese camino de Jan, yo te la pongo un poco más fácil. Dime, jugadores, serbios. De los últimos 30 años, tú estás en ese equipo, serbios, ¿eh? Tú estás en ese equipo y dices, yo necesito otros cuatro aquí para llevarle un buen metal a mi señora. Dame cuatro. Contigo, ¿eh? Cuatro, más fácil. Sí. Djordjevic, Danilovic, Bodiroga, Paz, Pallendivas. ¡Uf! ¡Oh, es que, madre mía! Pero tienes que quitar a uno porque tú tienes que entrar. Bueno, yo estoy satisfecho. ¿Sabes? Mi mejor partido, o partido que siempre, si me preguntan, partido de mi carrera, es partido contra Lituanía, 95, finales de Eurocopa. No, no ha jugado ni un segundo. Pero es más importante el partido en mi carrera. Mira, vale. Juga. ¿Y por qué, por qué? Pap, veníamos en este campeonato. Después de cinco años de sanción, que no hemos podido jugar. Gracias a reglas de FIBA, jugamos un pretorneo. Es como ahora que se hacen, se hace cualificación turno para Olympia Games. Y hemos jugado en Bulgaria, hemos ganado Bulgaria con mucha suerte. Llegamos a ese torneo, hemos ganado, yo creo, ocho partidos. Y al final hemos jugado un gran partido, no lo sé si recordáis eso, pero contra Lituanía, contra Bonis, Marchulloni, Stagoshovas y todo. Que fue un impresionante partido. Al final hemos ganado y volvemos a nuestro país. Nos esperamos, nos esperan, dicen, más de un millón personas en Cal. Y eso fue unbelievable. Bueno, esto es mi partido favorito. Y yo, mi última pregunta es un poco. Ahora que estamos viendo el documental de Michael Jordan, no sé si lo estás viendo tú también, pero bueno, estamos todos enganchados. La figura de Toni Kukoc, que es un jugador, hemos hablado mucho de Drassen, de Arbía Sabonis, pero de Kukoc hay veces que se nos olvida un poco. No sé si nos puedes contar un poco tú cómo era Kukoc, si era tan bueno. Porque hay mucha gente que lo olvida. Cuando hablas de los mejores de la historia, él no aparece para muchos. Sí, porque yo creo que es una persona tímida, no es una persona estrella. Pero yo me recuerdo partidos. No tenía suerte de jugar en la liga contra él, porque cuando yo empecé, él se fue a Italia y luego a Estados Unidos. Pero me recuerdo partidos de hacerlo a TV. Impresionante. Y todavía podemos ser algunos en YouTube, metiendo casi partidos 35, 40, tirando triples, hacer mates. Y yo sabía que va a triunfar en NBA. Y lo dicen mis amigos, que él fue el mejor sexto jugador de NBA en toda la época. Pero a él no le gusta este tipo de vida. No es súper estar. Él es tímido por eso. No estar en cabeza de muchos. Nacho, con el cierre. Bueno, yo una importante, sobre todo en lo personal. ¿Cómo has dicho que era lo de Atenas? ¿Sidaki o cómo era? ¿Cómo? ¿Buduki? ¿Buduki? Ah, no, Buzuki. ¿Buzuki? No, de verdad. Juro, próxima vez, por favor. Me mayáis, por favor. Lo haremos, lo haremos. Me gusta sacar algo bueno de cada entrevista. Y en este caso, me quedo con esa idea. Sí, sí, viaje con Tomás y... Ya tenemos cosas para hacer ganar. Oye, Díaz, muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Que te vaya muy bien a toda la familia también, que estéis todos fantásticos. Y nada, nos vemos en la próxima. A ver si es en las canchas que hay ganas también de poder estar ahí todos juntos. Muchas gracias a vosotros. Que pasen esta época mala rápido. Y que estamos otra vez contentos con nuestra vida, con nuestra familia y con nuestro deporte, sobre todo con baloncesto. Gracias. Y a ver si podéis arreglar entre todos un poco el baloncesto en Europa. Eso es, eso es, sí. Y más importante que reunirse FIBA y Euroliga y empezar. Porque para mí es más importante y más beautiful el deporte. Pues merece eso, que se sientan y que lo hagan. Ojalá. Ojalá. Pues Díaz, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Y a todos también. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Gracias.